Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Hoy quiero mostraros la diferencia de un día de los canarios Mirad como se desarrolla con un día de diferencia de la misma nidada ¿Os acordáis de las nidadas de 7 canarios que os pondré al final del vídeo? Mirad como los tengo He tenido que incluso cambiar el nido ¿Lo veis? Están todos anillados, muy buena canaria ¿Lo veis? Le están saliendo los primeros Las primeras plumillas Entre yo y la buena canaria que es Me están saliendo los pichones Vamos a alimentarlo y os voy a enseñar la diferencia Ahí Ya casi no quieren comer El único que le ha salido la cabecita negra es esta de aquí Dos veces le va dando y ya casi no van a querer alimentos Otro ahí Hay que ampliarle el nido porque no tienen después sitio Esto hay que ayudar porque la canaria no puede con tantos pichones Mirad los buches como los tiene Ya no se le dan más Vamos a mirar a decir que era alguno más Este de aquí tiene hambre Vale, ¿no? Pues mirad, este está ya más que terminado Vamos a quitarle Este de aquí nos quiere comer Mirad esta nidada como está Hay seis, ¿eh? Seis hermanos Los dejamos en su sitio Mirad como los tengo, ¿eh? Por cierto, la canaria es que no le falta de nadie Tiene ahí sus manzanas Viscocho a tope Su grill Y mirad la diferencia ¿Os acordáis que dejé el pichón con esta? Pues mirad Mirad como está Pollo deshidratado Pequeño También la canaria no la alimenta Se le nota mucho Este si no fuera por mí No se le puede ni anillar Lo otro está anillado Lleva ya unos cuantos días Da hasta pena Pero yo si se tiene que morir Ya lo dije Que se muera natural Si lo puedo salir para adelante Te ayudaré a salir Le voy a dar de comer Pondré aquí que se vea Y mirad la diferencia que hay ¿Os ven? Un pollo deshidratado Pena No come No le da a la madre de comer ¿Os ven? Este pollo Si no fuera por mí Ya se fuera a ver muerto Intentaré Sobrevivir Que sobrevive todo lo que pueda Porque la madre es que ni nada de comer Ni nada ¿Os ven? Mirad Como es la diferencia De un día Como te sale el pollo Mucho más débil Y mirad los otros Y mirad este como está de pequeño Ni se le puede anillar Se le ve deshidratado El cuerpo pequeño Pero bueno Yo nunca pierdo la esperanza Antes de que se me muere Siempre hay tiempo Y por eso Es muy importante Utilizar los huevos de plástico Por eso Siempre os digo Que echéis los huevos Todos juntos Porque así Os saldrán las nidadas Juntas Los pollos juntos Y no te saldrá esto Y no da después la pena Porque si fuera a ver Estaba este En aquel nido Fuera a ver Estaba aplastado Y muerto Un 200% Y esta canaria A ver si La alimenta Le hace algo Porque es que no hace nada Y mirad Tiene su comida Tiene su pasta Su agua Pero nada No reaccione Y si tenéis algún caso O alguna duda Ponedlo aquí debajo Y siempre Recordad Los huevos Siempre juntos Siempre salen El mismo día Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Hasta otra Amigos de youtube Hasta luego